¿Qué tal? Esta semana los quiero invitar a algo muy interesante que fue uno de mis descubrimientos que hice a través de todas las cositas que siempre ando buscando para traerles. La música, la música y la salud, algo que van de la mano y que van a descubrir en esta semana cuando vean el programa. Los espero a las 9 de la noche, como siempre, a través de OVM Radio La Primera, los días martes, no se les puede olvidar. Los espero. Bye. OVM Radio La Primera, los días martes, no se les puede olvidar.